Policías de Guadalajara detuvieron a dos sujetos en posesión de cerca de 3.400 dosis de presuntas metafetaminas en la colonia Hermosa Provincia. La presión se verificó en el cruce de Presa Osorio y Presa Palmito, donde los sujetos abordaban un vehículo sin placas. Se les realiza una inspección y al conductor del vehículo fajada a la cintura se le localiza una pistola calibre 22 de la marca Raven. Asimismo debajo del asiento del copiloto se localizan envoltorios tipo Ziploc de plástico, los cuales contienen 129 bolsas chicas de aproximadamente un gramo de la sustancia conocida como cristal y 17 bolsas más de un aproximado de 3 gramos de la misma sustancia. Los detenidos, identificados como Brian Eduardo y Eric Jair, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, informó Juan Carlos Huerta Vázquez.